La UNAM impulsa una iniciativa que contempla energías renovables para ayudar a las familias mexicanas que viven en pobreza energética. Yo soy Fernanda y te cuento todos los detalles de esta y otras noticias en Otingen. El Instituto de Energías Renovables de la UNAM y la Universidad de Birmingham en Inglaterra, impulsan una iniciativa para implementar equipos de energías renovables y ecotecnologías para uso doméstico en hogares mexicanos de familias que viven en pobreza energética. Entre las tecnologías que se ofrecen se encuentra un refrigerador, calentadores y bombeo de agua, luminarias, sistema fotovoltaico, cocina, estufa ecológica Patsari y un boiler o calentador de agua acoplado a una estufa. Todas ellas utilizan la energía solar para su funcionamiento. El sector de la construcción es responsable de cerca de 40% del consumo energético y de las emisiones de dióxido de carbono y se prevé que esa cifra aumente durante los próximos años. Ante este panorama, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en colaboración con otras agencias, capacita y asesora con un curso en línea a más de 6.000 profesionales provenientes de 34 países para fomentar la construcción de edificios con eficiencia energética y confort adaptativo. El pasado viernes, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, investigadoras del Instituto de Ingeniería contaron sus experiencias estudiando carreras STEM, así como los retos que sortearon y la gran satisfacción que ahora tienen por haber tomado esa decisión. Te invitamos a ver los videos de las transmisiones en nuestras redes sociales y descubrir por qué la ingeniería también es cosa de chavos. Seis estudiantes de excelencia de la UNAM obtuvieron la beca ExxonMobil para la investigación que otorga la empresa a alumnos del último año de la carrera o pasantes que realizan un proyecto de investigación para titularse en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. El director general de ExxonMobil México enfatizó que el sector energético registra alta demanda de recursos humanos de calidad y por ello la formación de talento es una de las tareas que más tiempo, recursos y dedicación requieren. Esta semana se llevó en línea la reunión informativa anual 2022 del Instituto de Ingeniería, uno de los eventos académicos más importantes para esta entidad, en donde investigadores de todas las subdirecciones presentaron los proyectos en los que trabajan actualmente. Los videos de las ponencias se podrán encontrar posteriormente en nuestro canal de YouTube. El Instituto de Biotecnología, la Facultad de Química, el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Medicina y la FESCU-TITLAN son las entidades universitarias que más patentes han obtenido. En conmemoración del Día del Inventor Mexicano, la ingeniera Isabel Mascorro, directora de Transferencia Tecnológica, aseguró que la calidad de la investigación de la UNAM está demostrada en las más de 503 patentes que el INPI le ha concedido en las últimas décadas. Te esperamos el próximo 22 de febrero en la jornada Avances en el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos al Interior de la UNAM. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Recuerda que la pandemia aún no termina y no es momento de bajar la guardia. Yo soy Fernanda y te espero la siguiente semana con más noticias en Otinge. ¡Gracias!